Esto que ha acontecido con la gripe aviar de aparecer en una granja productiva es una preocupación para todos, para el orden nacional es una preocupación porque es una enfermedad exótica en la Argentina que ha aparecido este año primero con albes salvajes en traspatio y ahora se ha dado en una granja. Por lo tanto venimos a acompañar a todas las autoridades de Senasa para dar el pleno apoyo, el pleno acompañamiento en este proceso desde el gobierno provincial, que sepan que todas las estructuras del gobierno provincial están acompañando y a disposición del Senasa para que se puedan hacer todas las prácticas sanitarias correspondientes. Están viajando las autoridades nacionales de Senasa a la región. El Senasa es el organismo sanitario, autoridad de aplicación y competente en la materia es quien está disponiendo las acciones que hay que realizar pero nosotros creemos correspondiente que la provincia tiene que acompañar en este proceso al organismo sanitario nacional. Por un lado estuvimos hablando con Ricardo Sánchez, el director regional Patagonia Norte con el cual en todo este proceso mantenemos una comunicación permanente y queremos destacar su trabajo porque nos ha mantenido en forma permanente. Lo primero que nos pidió es el acompañamiento policial para que se restrinja el ingreso a la granja donde hay problema lo cual eso ya está operativo y vamos a poner también la policía a disposición para hacer control vehicular en tránsito. También nos ha pedido que coordinemos con la dirección de tierras por si eventualmente hay que hacer algún enterramiento sanitario con ambiente por si hay que hacer alguna habilitación con vialidad por si se necesita maquinaria a disposición para hacer las operaciones sanitarias. Así que en eso tenemos el pleno acompañamiento del gobierno provincial nos ha pedido la gobernadora de la carrera que acompañemos en todo este proceso al Senasa así que la verdad que para destacar el trabajo conjunto que estamos proyectando.